...un placer gigante, con ustedes Flavio Mendoza, ¿cómo andas Flavio? ¿Cómo andas? ¿Cómo querés que no te rete? Que salgo de trabajar, no me dejas ni comer. Estoy con el plato así, enfriándose. Pero pará, porque me debés esta nota de hace años que te la vengo pidiendo. Pero, ¿cuántas notas te doy? ¿Me llamás a cualquier horario? No, es decir, la nota de Carlos Paz fueron notas que eran en general y todo, pero yo... Me llamaste el martes en el medio del casting, que me quería sacar en vivo y yo estaba con el casting. Y que me tenía que volver en el avión para grabar Showmatch. Vos no sabés lo que es mi vida últimamente. Pero bueno, ya no te reto más, ahora pregunta lo que quieras. Ahí está, perfecto. Así me gusta, me parece perfecto. Flavio, no, la verdad, yo creo que más allá del trabajo que hacés, que recién hablaba, es admirable. Yo te lo dije ayer, te digo, admiro realmente el esfuerzo que hacés, cómo laburás. Pero creo que lo disfrutás mucho, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es algo que me cuentan cada día que pasa, que he nacido para esto. Me gusta mucho, me gusta mucho el proceso que es el armar un espectáculo. El elegir del otro día, por ejemplo, a mí me dicen, mi hermana, más que nada, que me dice que estoy un poco más porque yo no paro. Y la verdad que a veces la salud te juega en contra, correr mucho. Pero el otro día, en vez de que vaya Romina sola a ver el casting, yo quería estar en Córdoba para ver a las personas y poder elegir qué quiero para el espectáculo. Como que nunca me relajo, pero a la vez también me gusta mucho hacer lo que hago. Claro, porque yo cuando te llamé, estás en Córdoba, y me dijiste, no, ahora salgo para Buenos Aires, porque esta noche tengo showmatch, el bailando. Digo, pero ¿cómo hacés? Estás a la mañana en Córdoba haciendo un casting que debe requerir de mucha atención, de mucho tiempo, y a la noche en el bailando. Bueno, sí, lo mismo me va a pasar el martes que viene, que tengo que viajar a Salta. Viajo en el día, es obvio que anteriormente se habían hecho casting donde se ha hecho una selección, una preselección, y yo veo los que quedaron más o menos, mandé gente para saber lo que yo busco, y de eso yo elijo lo que quiero para el espectáculo. Ahora el martes viajo a Salta también a hacer un casting, pero a la noche tengo showmatch. Yo no tengo día libre, yo trabajo de lunes, porque el lunes tengo showmatch, lunes, martes y miércoles tengo showmatch, miércoles se graban los dos programas, que salen el jueves y el viernes, y de ahí salgo corriendo, por ejemplo, si vos te ves el showmatch del viernes, yo solamente estoy en un baile, y después los otros no, porque me voy corriendo a hacer función al teatro, porque a veces se atrasa, y bueno, y ya hoy hice la función, después de los programas, de ahí salí, estoy agotadísimo. Hoy, por ejemplo, me vine directamente para mi casa, comiendo algo allá en casa, porque me costaré ya, mañana ya tengo dos funciones, tengo reuniones, muchas cosas. ¿Vos podés creer que pasó la casualidad de que pedían notas con vos? Es decir, nosotros recién nombrábamos, pero emocionó que muy pronto va a estar Moria Kazan, ayer habló Virginia Gallardo, y digo, Flavio Mendoza, es casi imposible que salga a la noche con nosotros, por todo este trabajo que tenés. Y mirá vos, se dio la casualidad que hoy salís en vivo. No, vos porque tenés mi número privado, entonces te aprovecharé eso. Bueno, pero también tengo la confianza de decir, che, hacemos un tiempo. ¿Cómo, cómo? Perdón, no te escuché. Que digo que tengo la confianza de decir, Flavio, hacemos un tiempo, salgamos en el aire, y bueno, y sale esto. Yo siempre que puedo trato de dar las notas que puede, a todo el mundo, más si son amigos o conocidos, más todavía. Lo que pasa es que de verdad, a veces es como el tema de la foto, ¿viste? A veces la gente te dice, ah, pero una foto no seas malo. Lo que pasa es que no es una foto. La gente por ahí no sabe que te sacaste 300 antes. Pero bueno, somos humanos y a veces estamos cansados, pero bueno, nada, estoy acá dándote la entrevista, así que pregunto nada más. Así es, Flavio. Bueno, ¿cómo viste el casting acá en Córdoba? ¿Viste? Los cordobés somos muy talentos. Yo me estaba por presentar como cantante, como bailarín, pero después dije, este me conoce y me va a mandar a la mierda, si me llega a ver ahí. No, la verdad que sí, que me dio mucho placer hacerlo. Es un casting a nivel nacional que estoy haciendo por todo el país. Extravaganza, estados del tiempo, el nuevo espectáculo, no es fácil, no se consigue la gente que es tan fácil. Me costó mucho armar Extravaganza, el que todos vieron, porque la calidad de artista tiene que ser una persona muy completa. Y la verdad que me sorprendió mucho, vi muchos talentos, vi un par de personas, no un par, vi varios en Córdoba, pero la verdad dos que realmente ya, no sé si te digo que ya están dentro del nuevo espectáculo, porque me fascinaron, me gustó su onda, me gustó la entrega. Ahora, hay mucho talento en el interior y hay mucho talento en Córdoba. Y como mi espectáculo nació en Córdoba, es como que estoy muy a estado de Córdoba, no lo necesito, por eso que cuando íbamos a empezar los castings, íbamos a empezar primero en Buenos Aires, yo dije, no, por cámara quiero primero Córdoba, porque es el lugar donde nació el espectáculo. Así que nada, tratando de encontrar, dije, encontrar a todos los nuevos integrantes para el nuevo espectáculo. No, y aparte de eso, volvés a Carlos Paz, volvés vos mismo, es decir, dejás un espectáculo funcionando en Buenos Aires y vos sos la figura acá de la extravaganza de acá de Carlos Paz, nuevamente. Sí, acá en mi lugar va a ser los Facundo Macei, eso no sé, va a tener mi lugar acá en Buenos Aires, y yo me voy a Carlos Paz, también querían que fuese, pero había una gira a Israel, pero yo hablé con mis productores, y dije, mira, me parece que no podemos no cuidar lo tanto, porque entonces por eso es la vuelta a Córdoba, porque si yo quisiera podría seguir en gira a Israel, que la plata sabemos que es mínima, pero me parece que no da a traicionar a alguien que te recibió también y te hizo lograr un éxito que quedó marcado en la historia. Así es, no sé si vos caés, yo a veces te lo pregunto, no sé si vos caés en la cuenta de lo que te transformaste, porque hace un mes, un mes y medio, compartimos un tiempo para ir al Circo Servian, que también sos la dirección artística, y la verdad que ya te convertís en un show que va a haber, que la gente ya sabe que es garantía de calidad, por lo menos lo show que va a haber, ¿no? Sí, la verdad que sí, que bueno, yo no me la creo, nunca me la creo. Yo soy un tipo de trabajo, donde trabajo muchísimo, y que trato de hacer las cosas primero porque amo lo que hago, y después si viene el reconocimiento y viene la plata y la felicidad, pasa en un segundo plano, porque soy así, y no creo todavía, si me pasan cosas o he recibido premios, o el otro día en la cocina del show me hicieron un homenaje a mi carrera, y ahí es cuando te das cuenta que te digo, guau, vengo trabajando hace mucho tiempo, mucho tiempo de verdad, y la verdad que me da mucho placer hacer lo que me gusta, y que la gente compre algo de calidad, y que haya elegido lo que yo hago porque saben que es algo de calidad, eso es un orgullo, ¿no? No, y aparte, Florio, sos una persona que valora mucho lo que logra, que valora mucho la familia, yo te escuchaba cuando fuimos a Cadena 3, nunca me voy a olvidar, dijiste una frase, cada vez que me despierto digo, gracias a Dios por estar despierto una vez más, y ya se convirtió, te lo digo personalmente, se convirtió en una frase mía, que cuando me despierto agradezco de estar despierto, porque transmitís eso, de valorar lo que conseguís, tus logros, tus esfuerzos, que creo que nadie te regaló nada, lo conseguiste vos, y esto es el resultado de lo que se ve, ¿no? Sí, mirá, yo no me he tenido una vida fácil, pero también tengo que reconocerle que todo eso que me ha costado mucho, hoy lo puedo disfrutar de otra forma, y soy un tipo feliz por todo lo que me pasa, por todo lo que aprendo día a día, y me di cuenta que uno tiene que agradecer a la vida, porque yo no puedo ser un tipo que no me dé cuenta sobre lo que está pasando, en mi carrera, en mis cosas, y la verdad que nada, por eso que te digo, lo agradezco todos los días de mi vida, porque es algo que me pasó, que el universo me eligió para que me pase esto, y lo tengo que cuidar. Bien, Flavio, tengo dos últimas preguntas y ya te dejo tranquilo, ¿cómo ves el bailando de este año? Mirá, yo estoy en un año tan tranquilo, más allá de que por ahí pueda discutir o no con alguien, pero discuto de otra manera, voy, me siento en el jurado, la paso re bien, me río de todo, me río con Moria, con Carmen, con Aníbal, con Antonio, con Polino, voy, hago mi trabajo, salgo de ahí, y me voy a mi casa y me olvidé, lo que pasa ahí adentro, me llaman para una nota y a veces ni siquiera estoy, no, porque fulana se enojó con vos por algo, y la verdad que tengo que hacerme en un día de por qué habré dicho, para qué, por qué me pedí, ¿entendés? Porque la verdad, no estoy como el año pasado, que por ahí me afectaba mucho más todo, y la verdad que la paso muy bien, y nada, es un lugar donde hoy voy súper relajado a trabajar, el año pasado, por ejemplo, no me pasaba eso. Así es, ¿quién es la primera dama? Porque tiraste una bomba, salgo un quilombo, con la primera dama del bailarín, y vos fuiste encima. Porque, lo que pasa es que viste como, no sé, un poco viste como soy yo, yo te digo todo lo que pienso, y entonces lo que quiero entender, mira, si vos decides favoritismo para tal persona, también acá se corre por los pasillos, que tu bailarín le dice en primera dama, porque tiene favoritismo, y por lo que sale alguien de la empresa, y es verdad, no es mentira, ¿entendés? Pero, pero esto se hace bien, porque él es un chico retalentoso. Pero, ¿a quién te referís con la primera dama? Porque me da, puedo pensar, ¿qué es yo? Jope, Chato, Prada, Tinelli. No, 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 con Tinelli salgo yo, eso que es que... Claro, ¿la primera dama de Idéa del Sur, o vos? Claro, la señora de Idéa del Sur, el primera dama le pusieron, porque como que ven favoritismo, pero bueno, es alguien que tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la danza. Perfecto, ahí me suena a Udo Ávila, no sé, me suena por ahí, pero bueno. No voy a dar los nombres, porque por ahí, hay personas que no quieren dar los nombres, sino que, yo se lo dije no por maldad, sino para hacerle entender, no digan el favoritismo, cuando también vos sabes muy bien que te está diciendo que tu bailarín tiene favoritismo, y bueno, a mí yo cuando bailaba decían que era el protegido de Tinelli, y se inventaron tantas cosas, y bueno, como queriendo le dan a entender, por eso es que lo saqué a relucir, y bueno, ¿qué quilombo se te armó, te soy sincero, qué quilombo se te armó con Florencia Labé, que yo estaba con vos en ese momento cuando te llamaron, te preguntaron qué pensabas, y vos dijiste, no me metan, no me vinculen con Florencia, después nos sentamos a almorzar, y se armó todo un revuelo. Y bueno, eso es lo que pasa con la prensa, cuando por ahí no es una nota en vivo, o te hacen una nota, y vos decís algo, y a mí me preguntaron sobre algo de adoptar, y después pusieron el nombre de ella en el medio, y nada que ver, la verdad que nada, son esas cosas que se transversan, que dicen cosas porque sí, y también a la hora, después no me interesan estar ni bien ni mal, no tengo por qué estar hablando a la otra persona cuando tampoco esa persona habla de mí en nada, ni para bien ni para mal. A mí se me enguñó todo el verano también, con eso de no reconocer mi éxito, no reconocer mis cosas, pero todo lo mejor, le deseo lo mejor a todos, y a mí que no me jodan, yo no juego a nadie, listo. Exactamente, bueno, preparando a full el próximo espectáculo, con el estado del tiempo, se viene con todo, se viene con toda extravaganza acá, recargado, vos me decías, tengo miedo el año que viene, qué voy a hacer, si se puede superar o no, y mirá vos, ya casi lo superás con la expectativa nomás. Sí, mirá, la verdad que yo, mi miedo es, porque no quiero fallar al público, es que no voy a fallar, porque el espectáculo va a ser increíble, totalmente diferente, con una apuesta diferente, con mucho más, porque yo soy así, pero bueno, ahora mi nerviosismo es lograr lo que quiero lograr, y que lo voy a lograr, porque Dios siempre está para ayudarme, y cuando lo haces con el corazón, las cosas se logran. Flavio, me saco el sombrero una vez más, frente a vos, te quiero agradecer muchísimo por esta entrevista, por esta nota, por tu gentileza de salir del teatro super cansado, y postergar en la cena. No, no hay problema, a los amigos siempre nos apoyando, así que bueno, este, te mando un beso grande, y ya nos vamos a ver pronto, seguramente me vas a llamar a, el verano, ya te conozco. Así es, ya te voy a estar hinchando a bola, el verano te hincho a bola todos los días. Y sí, y sí, la verdad, sí. Muchas gracias Flavio, muy amable, ¿eh? No, un beso grande, y un beso que escuchan tu programa, y bueno, ya prontito vamos a estar en Carlos Paz, haciendo lo que más me gusta, que es hacer arte, y llevar un espectáculo, de primerísimo nivel para todos. Beso grande. No lo dudo, muchas gracias Flavio Mendoza, ahí pasaba por 360, y vos, qué lindo, qué lindo escuchar.